A ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver... ¿Qué pasa si le pico aquí? ¿La falta sigue limitada? Ya, ya estoy grabando. No, 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 espérate. Es una zapatilla. ¿Por qué te pones aquí el descastro? Mesa privada. ¡Ah, ya! ¡BARRIGA! ¡Es una barriga! ¡BARRIGA! A ver, ahí dice, termina con do, ajá. ¿Un lienzo? ¡Oh, bebé! ¡Banearon a Vector! ¿Qué? ¡Es esta! A ver, adivinen rápido, ahí va, ahí va, ahí va. Va a ser facilísimo, va a ser facilísimo. Ahí va, ahí va. ¿Seguro? Sí. A ver. A ver, es una gallina. Un pie. Este de... ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Un pato! ¡Es hacer tema, fócal! ¡Gané! ¡Gané! Yo soy el mejor dibujante, bitch. ¡Es el ciclo del aire! ¡No, bien! ¡Miniatura en gato! ¡No, no, no! ¡Clickbait! ¡Es clickbait! Esto primero. Después, esto. Es una semilla. ¡Semilla! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Woo! ¡Está acostado, qué pedo! ¡La mano! ¡Es un oficio, es un oficio! ¡Les doy una pista! ¡Es un oficio! ¡Es un oficio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Lobos! ¡Qué carajo! ¡Qué contador se quedaba, eh! ¿Qué es eso de los lobos? ¡Cállate! ¡Coordinador! ¡No! ¿Qué rayos es eso? ¡No, no! ¡Gran soldador! ¡Ay! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Ahí a ver! ¡Ese es un pecho! ¡Apúrate! ¡Estoy apurándome, carajo! ¡Ah! A ver, ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! ¡Espera! ¡Esto no salió! Bueno, es algo parecido, es algo parecido. ¡Esperen, esperen! ¡Esto sí es! ¡Les prometo que sí es! ¡Es herramienta! ¡Es algo así! ¡Es algo así! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Desgraciado! ¡Desgraciado! ¡Me ganaste! ¡Me ganaste! ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Estoy bien pinche fácil! ¡Estoy muy fácil! ¡Desgraciado! ¡A ver, a ver! ¡Dale! 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 No, no sabes, cádete Ay, los tres escribimos lo mismo ¿Es una pistola? Para acreditarle a la gente ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? No sabía ¿Qué es eso? Algo, algo que utiliza ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Pubich! ¿Qué es eso? Esponja, esponja, esponja Un... ¡Concreto! ¡Concreto! ¡Escudo! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Eso va a ser escudo! ¡Eso es un escudo, carajo! ¿Qué es eso? ¿Es una mujer acostada? ¿What the fuck? ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Pubich! ¿Por qué? ¡Adiviname eso! ¡Pubich! Pensé que era una mujer embarazada ¡Ja, ja, ja, ja! Es... es una acción No es un objeto Es una acción, ¿ok? Es la acción de... Tener sexo ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, manch! ¡Sacarse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es una obra de arte, Lilo, gracias! ¡Uuuuh! ¡Se lo llevo un perro! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Las ramas no son así! ¡Las ramas no son así! ¡Las ramas no son largo! ¡Las ramas no son así! 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 Es el modelo de algo, es el modelo de un coche ¡Dibújalo que es! ¡Cadallo feo! ¡Es un... ¡Es un... ¡Es un... ¡Meo! ¡Mercurio! ¡Merengue! ¡Merengue! ¡Mer... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No manche! ¡No! ¡Ah! ¡Se fue Mercedes! ¡No! ¿Por qué te tocaba dibujar? ¡El signo del Mercedes! ¿Por qué dibujaste el signo del Mercedes? A ver, esto va a ser bien fácil, esto va a ser bien fácil ¡Listos, listos, listos! Ahí va eh, ahí va ¡Otra vez! Ahí va, ya está eh ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! Ahí va, ahí, ahí ¡Ah! ¡No! ¡Prostitución! ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¿Qué es eso? ¿Qué carajos? Dilelo por... O sea... ¡No! ¿Por qué chingados hermanos? ¿Qué pones eso? 50, ajá Aquí digamos que esta es la cara de... De... La Sor Juana Eh... A ver, la Sor Juana es de 200, ¿verdad? Es de 200 Ok, así como está ese... Así como está ese... También está... El... ¡De Benjamin Franklin! ¡El de Benjamin Franklin! ¡El de Estados Unidos, perro! ¡El de Estados Unidos! ¡Qué carajos! ¡Dólar! 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 Es un... ¡Coco! ¿Pero qué? ¿Qué carajos es el hilos? ¡Mirate aquí! ¡Un sombrerito! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Y un pie aquí! ¡Ay no manes! ¡Es que es! ¡Es que es perro! Es un... Por razón, manzana, cubre de manzana ¡Oh, no puedo creer que... Es un tipo de personas que entretienen en la calle, ¿va? Un vago A ver ¡Oh, mimo! ¡Ahí va todo! ¡Ah, potasias! ¡El lobo todo lo de... ¡Tongo! ¡No, tú siempre dibujas lo que te gusta de Sugar! Espera, espera, es que pensé que no había nadie Pero es que lo que no sabes Es que esta es la nariz de un gato Estos son los bigotes Ya está, mira, mira Que no sabías, bato, que no... Este anuncio no me deja ver Típicos anuncios ¡Ah, no puede ser! Mira, es un gato, es un gato, es un gato, mira ¿Ya viste? Y pues bueno, chivitas Eso fue todo por el video de Pinturillo O Picionario Electrónico O como perras quieran llamar al juego Espero que lo hayan disfrutado bastante Si se rieron con algún dibujo o algo así Asegúrense de dejar un like, chivitas No olviden checar los canales de mis amigos Luis Enzo, Lobos y Vector Van a estar en la descripción por si gustan ir a checarlos Y hablando de checar, no olviden checar G2A Ya que es una página donde ustedes pueden comprar Esos juegos más baratos que en otros lados Y usar el código profesional de Chu Para obtener un descuento extra Y pues bueno, chivitas Muchas gracias por ver Nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga Bye Chau 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 Chau